Si no te quieres perder, ningún video de este canal, solo tienes que activar las notificaciones, pulsando en la pequeña campana que aparece en el canal, y selecciona la opción todas. De esta manera, siempre te llegará una notificación, cada vez que publique algo nuevo. Ahora, que comience el video. Bienvenidos a un nuevo video. Liverpool, es una cadena de tiendas departamentales, que tiene su sede principal, en la Ciudad de México. Con más de 160 años trabajando, en la industria del comercio minorista, es la segunda empresa con más ventas, en el sector de tiendas de su estilo. Hoy, vas a descubrir, los secretos, curiosidades, y algunos de los casos más oscuros, de esta empresa nacional. En este video mencionaré. Los secretos de Liverpool. Comencemos. Todo comenzó en 1847, en el centro de la Ciudad de México, cuando el señor, Jim Baptiste Brad, abrió un local, dedicado a la venta de telas finas. Casi 90 años después, se inaugura el nuevo edificio de, Liverpool Centro, en el que se instalaron las primeras escaleras eléctricas de la ciudad. En 1944, la compañía se vuelve Sociedad Anónima, y se comienza a llamar, el Puerto de Liverpool. Finalmente, 18 años después, se inaugura la primer sucursal del Puerto Liverpool, y comienza su expansión por el territorio mexicano. Hoy en día, Liverpool cuenta con más de 100 sucursales, en más de 59 ciudades de la República Mexicana, como Villahermosa, Guadalajara, Veracruz, Campeche, entre otras. Además, Liverpool, tiene aproximadamente, a 45.000 empleados. También, en el último año, obtuvo ingresos, rebasando los 90.000 millones de pesos. Según el financiero.com, en el año 2015, sus tiendas vendieron más, que Sears, Suburbia, y el Palacio de Hierro juntas. En la década de los 80's, específicamente en 1988, Liverpool, adquirió las tiendas, fábricas de Francia. Además, Liverpool, también es dueño de las tiendas departamentales Salinas y Rochas. En el año 2015, Liverpool llegó a un acuerdo con Walmart México, para comprar el 100% de las tiendas Suburbia, por la cantidad de 15.700 millones de pesos. Finalmente, Walmart, agregó que recibió un monto adicional, de 3.300 millones de pesos, en dividendos decretados, y reducción de capital, después de la venta de Suburbia. En 1954, Max David Mitchell, entró a trabajar, y ayudó a alistar a Liverpool en la Bolsa Mexicana de Valores, logrando así quedarse con la presidencia, y la dirección general de la empresa en 1978. Más tarde, le heredó el cargo a su sobrino, Maximiliano Mitchell Suburbille, quien decidió considerar la idea de adquirir las tiendas, Ripley, en Chile, para tener su segunda adquisición, y comenzar a internacionalizarse. Cabe mencionar, que la primera compra de Liverpool, fue Regal Forest, una cadena centroamericana de electrodomésticos. ¿Alguna vez te has preguntado, qué significa la palabra Liverpool? ¿Recuerdas que el señor, Jim Baptiste Brad, abrió un local de telas finas? Pues él, importaba la mercancía de Europa, que era embarcada, en el puerto de Liverpool, ubicado en Inglaterra. Fue por eso que, el señor Brad, decidió nombrar a la empresa legalmente, como el puerto de Liverpool, en 1944. Ahora, conocerás algunos casos, en los que esta empresa se involucró. Iniciemos. El primer caso, ocurrió hace unos años, en el extremo sureste de México. En septiembre del año 2016, se hizo viral en redes sociales, un video, en el que se podía observar, como el personal de seguridad de una tienda Liverpool, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sacaban a la fuerza a un hombre, acompañado con su hija de 6 años, porque presuntamente, había robado algo de la tienda. ¡Ey, poli, ya déjenlo! ¡Ya déjenlo! ¡Ey! ¡No, se acuerdan, se roban! ¡Mira cómo nace, mira! ¡Mira a ver! ¡No, se acuerdan, se acuerdan! ¡Nada, la vamos a robarnos! ¡Porque, seguimos primero, porque no tenemos por donde comer! ¡No tenemos por donde comer, y la gente nos corre, señora! ¡Y ese chavo nos corre! ¡Oye, pero qué hombre isoporario ha sido usted! ¡No, se acuerdan! 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 Este fragmento, fue dado a conocer por Cristian Cortés, un usuario de Facebook, quien explicó en la descripción, que el hombre fue discriminado por su apariencia, solo porque cruzaba por la tienda Liverpool. Sin embargo, el señor nunca robó nada, ya que en realidad, se dirigía a la zona de comida, ubicada en el segundo piso de la plaza. Ante esto, Liverpool, explicó en su defensa, que el personal que se muestra sacando a esta persona, era parte de la plaza Cristal, y no de la tienda Liverpool. Además, explicaron que sacaron al señor, porque les llegó un reporte, de que un hombre, acompañado de una niña, estaban pidiendo dinero en el estacionamiento de la plaza, y que si no le daban dinero, el hombre los molestaba, e insultaba. Finalmente, Liverpool, negó la discriminación en sus tiendas, y aclaró que el video publicado por Cristian, fue tomado en septiembre del 2014, y no en septiembre del 2016. Hoy en día, este video cuenta con más de medio millón de visitas, y ha sido compartido más de 12.000 veces. Si quieres ver el video original, te dejo un enlace directo en la descripción. El segundo caso, ocurrió a principios del año pasado, en el centro de México. El 17 de febrero del año 2015, el personal de una tienda Liverpool, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, negaron la entrada a miembros del servicio médico del estado, quienes tenían que ayudar a una mujer embarazada, que estaba a punto de tener a su bebé dentro de la tienda. Mientras la mujer de 26 años, visitaba la tienda Liverpool, comenzó a tener dolores, ya que tenía más de 8 meses de embarazo. Así que se dirigió a los sanitarios, y las personas cercanas pidieron ayuda al número de emergencia, para evitar alguna complicación con el parto. Cuando la Cruz Roja logró llegar a la tienda para ayudar a la mujer, el personal de seguridad privada de Liverpool, no permitieron la entrada a los paramédicos de la Cruz Roja, de Protección Civil, y de la Seguridad Pública. Luis Enrique López Anaya, director de Protección Civil del municipio, señaló que se incumplió el fundamento, que obliga a cualquier establecimiento a permitir el acceso a los cuerpos de emergencias, para atender casos similares. Por su parte, Liverpool, informó que personal médico de una compañía privada, auxilió a la mujer, en el baño de la tienda. También, informó que los paramédicos de la empresa privada, Ambulancias Bellen, si tuvieron la autorización para ingresar, y le brindaron atención a la mujer. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, el bebé de 8 meses de gestación, ya había fallecido. Finalmente, el director López Anaya, le otorgó a Liverpool, una multa de 30 mil pesos, por obstaculizar los servicios de emergencia. Por último, el Ministerio Público, determinó que esta tienda Liverpool, si tuvo la responsabilidad penal, de lo ocurrido en aquella ocasión. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. El último caso, ocurrió hace un par de años, en la zona metropolitana de México. En noviembre del año 2014, la Procuraduría General de Justicia, confirmó que Angélica Trinidad Romero Severiano, una empleada de limpieza de una tienda Liverpool, ubicada en el centro comercial Perisur de la Ciudad de México, había fallecido, durante la segunda noche del Buen Fin. Sin embargo, fue hasta la mañana del 16 de noviembre, cuando el personal de la tienda se percató del cuerpo de la empleada. Omar Robles, primo de la víctima, explicó que personal de Liverpool, contrató a un médico privado, quien diagnosticó, que la causa de muerte, fue un infarto. El personal de la tienda, le aseguró a los familiares de la víctima, que todos los gastos de la funeraria, y de cremación, serían pagados por ellos. Omar, explicó que cuando lograron ver el cuerpo de su prima, se percataron que tenía un golpe en el rostro. El servicio médico forense de la Ciudad de México, reveló que el cadáver, presentaba heridas defensivas en el pecho, y abdomen, por lo que, se llegó a la conclusión, que la muerte de la mujer, se debió a una asfixia, por estrangulamiento, y no por un infarto como Liverpool había comentado. El principal sospechoso, fue su novio, quien a base de testimonios, se informó que fue la última persona que estuvo con Angélica. Los videos de vigilancia, tenían la verdadera respuesta. Sin embargo, Liverpool, se negó a entregar los fragmentos de las cámaras de seguridad, de la noche del 15 de noviembre del 2014. Por otro lado, el juez a cargo del caso de la señora Angélica, mandó a prisión a tres empleados de la tienda, por ocultar evidencia. No obstante, estos tres trabajadores de Liverpool, el apoderado legal, el director, y la gerente, quedaron en libertad, luego de pagar una fianza. Finalmente, para la familia de la joven de 24 años, el directivo de Liverpool Perisur, Gustavo Godinez, es el principal responsable de destruir la evidencia del asesinato de la joven dentro de la tienda, así como su encubrimiento. Por último, muchas personas protestaron en contra de la tienda Liverpool, con pancartas, y máscaras de bolsas de la compañía. Si quieres ver el testimonio del primo de Angélica, te dejo el link directo en la descripción. Sin duda, Liverpool, es una de las tiendas más importantes de su país de origen. Ahora que ya conoces sus secretos, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas del caso de la señora Angélica? Aquí les dejo los videos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos pronto, con un nuevo video. Adiós, cuídense. Rápidamente, tomó su cámara, y comenzó a grabar el desagradable momento. Cuando llamó a los trabajadores...